Aquí desde Ventaquemada, Boyacá, con este grupo de amigos y amigas maravillosos, deseamos a todos los colombianos y a todas las colombianas un año 2018 lleno de paz, de amor, de prosperidad. Que Dios les bendiga, que Dios nos dé mucha sabiduría para tomar las mejores decisiones porque necesitamos un mejor país. ¡Feliz año para todos! ¡Feliz año para todos!